Con esto se va a lograr la rehabilitación de 40 kilómetros que hoy se encuentran en muy mal estado, en particular los primeros 25 kilómetros están en muy mal estado en cercanías a la localidad de La Escondida y Colonializa. Con esta obra, con la culminación de esta obra que cabe resaltar la vamos a financiar con un crédito externo del BIRF, del Banco Mundial se va a completar un corredor de 135 kilómetros que van a quedar reparados a nuevo, de los cuales estos 40 kilómetros serían rehabilitación, o sea, se trabaja sobre pavimento ya ejecutado que tiene su vida útil ya cumplida, y otros 90 kilómetros que es obra nueva, que parte se ha financiado con un crédito del BID y otros 60 kilómetros que estamos próximos a inaugurar entre las localidades de Las Garcitas y el Empalme con la Ruta 95 en cercanía a Tredileta, con financiamiento de la CAF. Como se ve, son obras millonarias de fondos importantísimos que vienen a la provincia y que se financian por distintas fuentes de financiamiento, por distintos créditos externos. La concreción de estas obras requiere un importante esfuerzo de gestión del gobernador Capitaniz, por supuesto. El apoyo irrestricto del gobierno nacional, en particular para el caso de estas obras con financiamiento externo del doctor Pablo Almedina y todo un equipo técnico de vialidad provincial que trabaja en la concreción de los proyectos.